Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Espero que muy feliz, muy contentos porque ya estamos nuevamente en clases y hoy es miércoles y entonces vamos a tratar de hacer este día súper fabuloso. ¿Por qué? Porque es importante estar alegres, tener optimismo y ver las cosas con mucho optimismo y sobre todo con mucha alegría. Es un nuevo día y vamos a iniciar nuestra clase de español. Bueno, el día de hoy es continuidad de la clase anterior que estuvimos hablando de Irlanda, ¿verdad? Entonces el día de hoy nuestro tema se titula Una breve historia, la historia de Irlanda, porque no podemos ahorita tener una clase ver toda su historia, pero sí vamos a ver algo de nuestra historia de Irlanda, algo muy importante. Bueno, se trata de un personaje del cual les voy a hablar ahorita, pero vamos a iniciar nuestro tema recordando el dato anterior, que la capital de Irlanda es Dublín, Dublín, bueno, Dublín es la capital de la República de Irlanda, ¿sí? ¿Todos listos poniendo atención? Muy bien. Entre el año de 1919 y 1921 sucede la guerra de independencia inglandesa. Tras la guerra de Irlanda es dividida en dos, como les expliqué en la clase anterior, está dividido en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Irlanda del Norte como parte del Reino Unido y la del Sur es autónoma, que viene siendo la República de Irlanda. Muy bien, entonces por ahí hay mucho, mucho de qué hablar de Irlanda. Hay leyendas y una de ellas muy importante, una pequeña historia que les voy a hablar el día de hoy, habla sobre la leyenda de San Patricio, una antigua historia muy, muy relacionada con los duendes y con San Patricio, el patrón de todos los irlandeses, ¿sí? Según se cuenta la leyenda, tras haber fundado la primera iglesia de San Patricio, invitó a todos los, a todas las personas a que se acercaran a la iglesia y entre ellos estaban los paganos celtas para que se convirtieran al cristianismo. Después de haber realizado mucho esfuerzo y varios milagros que hizo, la fe le fue ganando mucha gente. Se fue uniendo cada vez más todo el país. Bueno, entonces aparecen los druidas, otro grupo de sacerdotes, pero eran de dioses paganos. Hicieron un plan contra él, ¿verdad? Contra San Patricio, contra su iglesia, contra sus ideas, ¿de qué? De que entonces los druidas invocaron a todos los duendes, a todos esos duendes y los enviaron a la iglesia de San Patricio. ¿Para qué? Para que intentaran hacerle la vida de cuadritos, ¿sí? Para hacerle la vida imposible a el monje. Bueno, y lo que hicieron fue que hicieron varias jugarretas, los duendes, intentaron estar molestando a todos los feligreses y es entonces donde no dejaban rezar, se quejaban ellos de que no dejaban rezar, de que no se concentraban en sus oraciones y bueno, y fueron haciendo muchas, muchas travesuras. El Santo Patricio, San Patricio decidió, voy a hacer algo para enfrentarlos, los enfrentaré y los voy a alejar de aquí. Bueno, sabiendo que todo esto era obra de los druidas, entonces dijo San Patricio, en el nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso a todos ustedes impuros, malignos, espíritus malignos, a que se alejen de aquí. Y por eso, Irlanda, ¿verdad? Este, tiene siempre la imagen de San Patricio, porque es el santo patrono, ¿verdad? Donde él alejó a todos los duendes, ¿verdad? Y también fue el 17 de marzo, en la Isla Verde, donde ocurrió todo esto. Bueno, entonces, para terminar pronto, resulta que se alejaron los duendes y entonces ganó, ¿verdad? La batalla San Patricio contra los duendes, diciéndoles ese hechizo para que se alejaran de él. Pero ellos, ¿verdad? Se dice que el cada 17 de marzo, que es la fiesta del santo patrono, donde todos los duendes se acercan para hacer travesuras. Y también la gente, pues, emocionada, ¿verdad? Esto se ha hecho una cosa grandísima. Hasta desfiles, de, de, este, de duendes, tréboles, el trébol, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. El día de San Patricio era su nombre original. Recibió el nombre de San Patricio cuando se convirtió en qué? En sacerdote. El trébol se convirtió en el símbolo de San Patricio porque él usaba, lo usaba para explicar todo sobre la Santa Trinidad, Tres Trinidad. Por eso era un trébol de tres. Bueno, en la religión. ¿Cómo lo celebro? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Llevando un accesorio verde en la ropa. Se dice por ahí que si hay algún despistado que sale a la calle, allá en Irlanda, ¿verdad? Y en todos los lugares, se dice, donde lo festejan. Allá, si sales algo despistado a la calle sin algo verde, pues la tradición es darte un pellizco. Así que, si no sales con algo, un listón, algún accesorio en tu ropa, te dan un pellizco. Y esa es parte de la tradición de la fiesta del Santo Patricio. Bueno, el 17 de marzo fue el día en que murió San Patricio. Y todos lo veneran, ¿verdad? Y hacen esa fiesta en grande, donde todo es verde. Toda la ciudad está de verde. Y bueno, se ponen trajes, vestuarios de duendes. Y hacen mucho la fiesta del té, el Santo Patrón. Bueno, ¿qué se celebra? El 17 de marzo en la Isla Verde. Y se celebra y dicen que cada día, ¿verdad? De cada esta fecha, los duendes salen y siguen la tradición de la leyenda. Y salen a hacer de las suyas, travesuras. Lo que fue una celebración religiosa, se ha transformado hoy en día en una gran fiesta popular. Y también, este movimiento es verde, porque es el movimiento de independencia. Por eso utilizan el color verde, porque es independencia, ¿sí? Y le repito, si sales a la calle y despistadamente no te pusiste algo verde, te dan un pellizco. Bueno, ahora vamos a continuar. Dice, hace mucho tiempo, aproximadamente en el año 700, llegaron los celtas y establecieron sus casas. En el año 433, llegó San Patricio, quien enseñó la religión católica. Fue un personaje tan importante que se convirtió en el santo patrono del país. Después, Irlanda perdió la independencia y se convirtió en parte del Reino Unido. Peleó con los irlandeses para controlar el país. En esta época, los ingleses, el inglés se volvió el idioma oficial. También es importante, ¿verdad? El idioma, pero también hablaban el gaélico, que dejaron de hablarlo, porque fue más predominante el idioma inglés. Y tenemos en la página 108, que habla de la historia de Irlanda, la página 109, ¿sí? Entonces aquí, yo te voy a pedir que únicamente el día de hoy, hagamos la lectura de estas dos páginas y escribas en tu cuaderno de las dos páginas, hacer un resumen pequeño. ¿Qué es un resumen? Sintetizar lo que leíste, hacerlo en pocas palabras, hacer esta pequeña historia, esta lectura en un resumen. Y lo hagas en una hoja de tu cuaderno, lo más importante de este tema. Lo que está aquí lo vamos a resumir únicamente. Vamos a poner el margen con rojo, vamos a poner la fecha y el título del tema, Historia de Irlanda, ¿sí? Historia de Irlanda, que es nuestro tema, y me gustaría que lo decoraras con algo verde, ¿sí? Que pongas tréboles, que pongas por ahí el margen. Puede ser con diseño de color verde. Muy bien, nos vemos a la próxima y espero que te haya gustado nuestra lectura, que vas a leer tú ahorita, y es importante que te consentes. Muy bien, nos vemos a la próxima. Adiós.